Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona de este miércoles. Mi nombre es Carmen Matínez y yo les presento la información más relevante de esta tarde. El estado de Guanajuato sigue siendo el primer lugar en homicidios dolosos en el país en los primeros tres meses del 2022, ahora con 766 víctimas. Según el informe mensual de la Secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, en marzo se registró un incremento en los homicidios dolosos en relación a los cuatro meses anteriores. Añadió que siguen con la estrategia de seguridad donde se fortalece en las seis entidades con más homicidios. Son cinco estados los que concentran el 50% de los asesinatos del país. Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Baja California, Jalisco y Sonora. Elementos de la policía municipal fueron captados en video mientras realizaban la detención de un hombre al que apenas podían arrestar en la estación del CIT de Santa Rita. La grabación fue realizada durante la mañana de este miércoles en la estación ubicada en el boulevard Juan José Torres Landa y por lo que se escucha el detenido sería un comerciante. Por ahora se desconoce quién fue el hombre que estaba por ser arrestado así como el motivo específico. Se espera que en las siguientes horas la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana emita más información al respecto. Integrantes de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias en León, mejor conocida como Amexme, solicitaron a la delegación Guanajuato del IMSS que intervenga con una petición. Quieren guarderías con horarios extendidos. La presidenta de la asociación Cecilia o Valle Ríos aprovechó la visita del delegado Marco Antonio Hernández para informarle sobre esta necesidad. Habrá una comisión de empresarios que se comunicarán con Amexme Nacional para fortalecer la petición con los 74 capítulos de toda la República. No se olviden de revisar la información completa en zonafranca.mx y de mantenerse informados a través de nuestras redes sociales. Más tarde vean la información que les prepara Bania Jaramillo.